¿Qué es la comunicación? En la distancia, no importa el lugar donde te encuentres, ahí recibes la señal de la radio y queremos aprovechar al máximo estos momentos y estos medios para transmitir palabra de Dios, palabra de vida, palabra de aliento. Y te damos gracias, Señor, porque nos permite a través de este programa y esta emisora conectarnos primero contigo, Señor, y luego con nuestros hermanos. Que reciban ustedes, queridos hermanos, a través de estos medios, el mensaje que hará cambiar tu vida, la palabra que tocará tu corazón. Te invito que disfrute paso a paso de lo que es este programa Descanso Espiritual. Rafi Rey del Ministerio Anunciando el Reino con mucho amor les acompaña. Dios les bendiga. Cristo me invita a conocerlo. Cristo me llama, Cristo me manda, toma mi antorcha, dame tu abrigo, suelta las redes y ven conmigo. Gran lleno, mi antorcha, dame tu abrigo, suelta las cosas de lo que es este programa unter y en mi mucho namorada, eljuice yNoelga. Por qué no respondí a tu llamada, jamás supe escuchar tu boca tu amante. Yo no seré cobarde, Señor, Señor mío. Yo no seré cobarde, Señor mío, si anunciaré tu amor por todas partes. Cristo me dice, yo voy contigo Donde hay desierto, pondré mi hoguera Abriendo surcos, sembrando amor Anunciaremos una nueva era ¿Por qué no respondí a tu llamada? Jamás supe escuchar tu voz amante Ya no seré cobarde, señor mío Si, si anunciaré tu amor por todas partes Cristo me dice, yo te esperaba Porque te amo sin condiciones Y con la fuerza de mis palabras Tú irás sanando los corazones Alza mi bandera, anuncia la paz Se acerca la era del amor Alza mi bandera, anuncia la paz Se acerca la era del amor Alza mi bandera, anuncia la paz Alza mi bandera, anuncia la paz Alza mi bandera, anuncia la paz Se acerca la era del amor Alza mi bandera, anuncia la paz Alza mi bandera, anuncia la paz Alza mi bandera, anuncia la paz